Bueno, bienvenidos a la tercera clase, Derechos de la Naturaleza, Diálogos Interdisciplinarios para su reconocimiento e implementación en Chile. En esta clase nos acompaña Consuelo Buzkopovich. Ella es doctora en Antropología en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, actualmente académica de la Universidad Mayor, e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, y también en el Núcleo Milenio de Ecología Histórica aplicada para los Bosques Áridos. Bueno, en esta sesión la idea es conversar y reflexionar sobre lo que entendemos como naturaleza, para poder, cierto, delimitar este nuevo sujeto de derechos, lo que resulta súper importante para poder definir cuál va a ser el alcance y la aplicación de estas nuevas figuras. Hola, hola a todos, a todas, a todes. Esta clase, bueno, esta primera versión, la primera versión de esta clase, la hicimos en contexto de pandemia. Me invitaron a un grupo chiquitito de FIMA que estaban debatiendo sobre el concepto de naturaleza, y en ese marco yo hice una reflexión sobre todo desde las ciencias sociales, que es mi área de expertise, y en particular desde la antropología. Entonces, para mí, retomé ahora un poco esas notas que tenía, esa discusión que habíamos tenido, que para mí fue súper enriquecedor, sobre todo pensarlo también a la luz de, me acuerdo en ese momento de haber revisado, ¿no es cierto?, los conceptos de naturaleza que aparecían, por ejemplo, en las propuestas constitucionales, etc. Y lo que pensé para hoy, digamos, es un poco este barrido del concepto de naturaleza, más que entregarles definiciones, que yo creo que eso uno siempre lo puede encontrar por sí mismo, ¿no es cierto?, como ir a las definiciones de las enciclopedias, etc., de grandes textos, ¿no es cierto?, que hablan de naturaleza, no sé, la antropología desde el siglo XIX, que está hablando, definiendo lo que es la naturaleza. Me parecía interesante pensar la naturaleza en un marco particular, la naturaleza en relación a qué, ¿ya? Entonces, en este contexto de crisis climática en el que estamos, me parecía relevante pensar la naturaleza en relación al ser humano, a la cultura, y en relación, obviamente, al antropoceno, ¿no es cierto? No estaríamos hablando de naturaleza probablemente hoy en día, si no existiera la crisis climática que estamos viviendo. Y a partir de eso también, como conversar con ustedes distintos conceptos que ha traído la ciencia social, como les digo, no les traigo definiciones de naturaleza, sino que conversar con ustedes herramientas, por así decirlo, conceptuales que ha propuesto las ciencias sociales, o las más conocidas, o las que a mí me parecen interesantes, y ver si funcionan o no funcionan, si son útiles o no, cómo se pueden definir esos conceptos, cuáles son sus particularidades, ¿ya? Así que puede que parezca mi presentación un poco caótica, porque en el fondo traté de juntar, digamos, estos distintos conceptos, este barrido, sin querer hacer una clase muy densa, con mucha literatura, pero focalizándome en algunos autores principales, ¿ya? Así que, y después podemos quizás discutir un poco sobre qué implica esta definición, en estos conceptos, en casos, casos de estudio, casos que vivamos, contextos particulares, situaciones en las que estemos, ¿no es cierto? Cómo se aplican, digamos, o cómo se pueden bajar estos conceptos, pensando también en que les puedan ser útiles a ustedes, en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Eso, así que voy a compartir esta presentación que puede ser un poco... ecléctica. Entonces, estas eran un poco las preguntas de las que partíamos, ¿no es cierto?, el año pasado, cuando hicimos la primera versión de este pequeño seminario, cuando me invitaron a hablar sobre naturalezas. Yo tiendo a decir naturalezas porque siempre me he encontrado con diversas naturalezas, no con un concepto de naturaleza, ¿no es cierto? Y quería un poco que quizás, justo lo que estábamos conversando antes, ¿no es cierto?, anotaran en un papelito qué entienden por naturaleza y nos pudiéramos quizás discutir después y qué significa que la naturaleza tenga derecho a que se respete y se proteja de su existencia, ¿no es cierto? Si podemos hablar de una naturaleza, si para ustedes existe una sola naturaleza, o si hay naturaleza, en fin, como que qué les llama la atención o en qué piensan cuando ven estas preguntas, sería interesante si las pueden ir anotando y después las podemos conversar quizás o recolectar. Voy a partir, bueno, esta clase se va a centrar bastante en un antropólogo que se llama Bruno Latour, que quizás la mayoría de ustedes ha escuchado, en particular porque se murió hace poco, y justamente esto me ha llevado a retomar algunos de sus textos y que han sido muy útiles para mí para pensar el contexto de la gobernanza de la naturaleza. Y él dice que no está por un lado la naturaleza y por otro la política, sino que son dos conceptos que están relacionados, ¿no es cierto? O sea, la política requiere la naturaleza y la naturaleza requiere la política. Si no existiera la naturaleza, no existiría la política. Y en el fondo, a lo que se refiere él también es que la naturaleza es un concepto político en términos de que se crea para crear esta gobernanza, ¿no es cierto? Y sobre todo para separar lo que es la naturaleza de lo que podría ser la cultura u otros ámbitos, ¿ya? Y en particular, la idea de naturaleza también es la B desde una perspectiva de lo humano, ¿no es cierto? Somos los humanos que hemos creado este concepto, no los que hemos creado la naturaleza, sino los que creamos y pensamos este concepto para, como decía, distinguirlos de otros ámbitos. Pero es importante, no quiere decir que esto signifique lo mismo, sino que es importante distinguir las cuestiones que son de naturaleza, las cuestiones que son de política, pero que se manifiesta, ¿no es cierto?, para todos los colectivos. O sea, si pensamos en los colectivos humanos, ¿no es cierto?, me imagino que muchos de ustedes acá están acá porque tienen intereses en proteger la naturaleza, en defender la naturaleza, en estudiar la naturaleza, y todos, en el fondo, estos conglomerados, ¿no es cierto?, que son humanos, no humanos, que implican la naturaleza, que implican la ciencia, que implican aparatos de medición, dispositivos, o sea, pensemos hoy en día en el cambio climático, toda la tecnología que se requiere, ¿no es cierto?, las simulaciones, etc., son parte, ¿no es cierto?, de este entramado. Y la pregunta que yo me hacía, ¿no es cierto?, como les decía, es como, bueno, ¿qué pueden decir las ciencias sociales? Si en el fondo, la ciencia de por sí, ¿no es cierto?, lleva desde el siglo XIX hablando, o antes, ¿no es cierto?, hablando de naturaleza, ¿qué podemos aportar hoy en día? ¿Cuál puede ser, en qué puede aportar el trabajo de un antropólogo, de otras personas que vienen de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, a entender este concepto de naturaleza, o más que entender el concepto de naturaleza, cómo se puede aplicar, o cómo se ve aplicado, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de las personas, sobre todo que en el marco que nosotros en las ciencias sociales trabajamos, ¿no es cierto?, no estamos haciendo modelos predictivos del clima, sino que más bien estamos observando cómo esas personas crean estos modelos, qué pasa en las personas cuando ven estos modelos, qué pasa, qué nos pasa a los humanos cuando vemos estas fotos, ¿no es cierto?, estas imágenes comparativas, cómo se van derritiendo los glaciares, cómo esa naturaleza que conocíamos, obviamente que no solo experiencialmente, no solo por estar ahí y vivir, sino también a través de fotos, las imágenes que tenemos, ¿no es cierto?, cómo, qué nos pasa cuando esto se va modificando, y obviamente que aquí hay distintas escalas, y en el tema del cambio climático también, que es un tema que a mí me ha interesado en los últimos años, como problema en el fondo, cómo se debate este problema del cambio climático, una discusión constante es las escalas de experiencia de esta crisis climática, ecológica, ambiental, ¿no es cierto?, no es lo mismo vivir en Petorca y no tener agua, que vivir en Santiago y decir que tenemos escasez hídrica, pero que todavía no nos enfrentamos a ese problema tan directamente, entonces una cuestión que he estado siempre presente en las ciencias sociales, cuando se estudia, se piensa en la naturaleza, el medio ambiente, la ecología, es la experiencia, la experiencia de estar, de enfrentar, de padecer, de defender, bueno, en fin, todos los verbos que tengan que ver también con esta relación humano-naturaleza. Entonces, hoy en día no podemos hablar de naturaleza sin hablar finalmente de crisis ecológica. Si hacemos un poco la trayectoria, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales y en particular, como les decía, de la antropología, que es del área donde vengo yo, siempre el foco sobre la naturaleza ha estado en cómo el humano interviene, adapta, transforma ese entorno. No se concibe este entorno ajeno, ¿no es cierto?, ajeno a la sociedad, ajeno a los colectivos, ajeno a las relaciones, como algo separado de los humanos, sino que siempre se ha pensado, obviamente que estoy generalizando, después habría que ver caso a caso y texto por texto, y según cada autor o autora, ¿no es cierto?, pero en términos generales siempre se ha pensado en esta relación, no como esta naturaleza que está separada, sino este entorno en el que nosotros y con el cual convivimos, no solo como un elemento decorativo, ¿no es cierto?, que sería la distinción con paisaje, por ejemplo, cómo se piensa o se ha pensado el paisaje y cómo se ha pensado la naturaleza o las relaciones con la naturaleza. Y hablar, obviamente, hablar de naturaleza nos lleva a hablar de crisis ecológica, crisis ambiental, crisis climática, y también nos lleva a hablar sobre debates sobre la vida. Hoy en día, hablar de naturaleza implica hablar, por ejemplo, de cambio climático, pero también implica hablar, por ejemplo, de acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, y si tenemos que hablar de acuerdo de Escazú cuando hablamos de naturaleza, es una de las razones porque también hay defensoras y defensores ambientales, ¿no es cierto?, que son perseguidos, que son amenazados en este contexto de crisis, en este contexto confrontacional de conflicto por y con la naturaleza, y que se necesita en el fondo todo un marco legal, un marco que de alguna manera regule esta relación que es conflictiva, pero que también puede ser una relación restaurativa, reparadora también, ¿no es cierto?, y otro marco, digamos, de esta relación en que las ciencias sociales piensan la naturaleza o las naturalezas, es la vida cotidiana, ¿no es cierto?, en Chile y en Latinoamérica en general se ha escrito mucho y se ha pensado mucho desde los conflictos ambientales, porque obviamente somos de las regiones donde hay más conflictos y me imagino que muchos de ustedes los conocen, los viven y están al tanto, pero también es importante pensar esta relación en términos cotidianos, es decir, cómo vivimos, cómo nos enfrentamos cotidianamente, y ahí vuelvo al tema, ¿no es cierto?, de las escalas, la importancia de las escalas para entender, por ejemplo, si pensamos en el cambio climático, no es lo mismo que se te esté derritiendo el hielo bajo tus pies, ¿no es cierto?, que tener una relación más distante, digamos, con esos efectos más latentes. Y entonces en esta relación cotidiana también, de alguna manera, los seres humanos siempre han estado pensando el futuro, ¿no es cierto?, la actualidad, la relación que yo puedo tener ahora con la naturaleza, pero también el futuro, ¿qué va a pasar?, ¿cómo va a ser estas relaciones? Y en este marco de estas relaciones humano-naturaleza, para la ciencia social estos son espacios súper importantes de discusión y de debate, donde finalmente ahí es donde se está discutiendo qué es la naturaleza, ¿no es cierto? Por más de que haya, imaginémonos, una futura constitución que defina la naturaleza según tal y tal concepto, siempre esos conceptos van a estar en debate, ¿no es cierto?, cuando se tienen que aterrizar esas políticas, cuando tienen que aplicarse esos reglamentos, esas leyes, siempre van a haber distintas maneras de considerarlas, de interpretarlas y de entenderlas. Entonces, esa bajada a la vida cotidiana y esa experiencia local, ¿no es cierto?, o directa va a influir en la manera en cómo esos debates van a ir dando la disputa sobre la naturaleza hoy en día. Por ende, no existe un acuerdo general de lo que sería la naturaleza y un poco lo que estábamos hablando antes pensando en las preguntas posibles. Obviamente que la naturaleza en el contexto urbano no es lo mismo o que alguien para el sur o alguien para el norte. Justamente ahora estamos empezando un proyecto sobre los bosques en las zonas áridas. Yo vengo del sur, entonces cuando me invitaban a participar del proyecto yo decía bosques en el desierto, pero ¿cómo es eso? Porque uno en el fondo en Chile, ¿no es cierto?, tiene ese imaginario de que los bosques están en el sur, en las zonas húmedas, en la selva valdiviana, etcétera, pero en el norte, en los salares, también hay bosques, también hay árboles, ¿no es cierto?, también hay especies que en el fondo no están tan presentes en nuestro sentido común en tanto como emblemas, ¿no es cierto?, porque obviamente los bosques que se han fotografiado del siglo XIX, los paisajes que se han pintado desde la historia de la fundación de Chile y las reconstrucciones que se han hecho a posteriori, todo tiene que ver con este imaginario y esta naturaleza bastante idílica, ¿no es cierto?, bastante idílica, pero también salvaje, conflictiva, ingobernable, etcétera. Y por eso, un enfoque interesante de las ciencias sociales es el enfoque de las controversias, ¿ya?, y las controversias no solo vistas como espacios de conflicto, como les decía, hay toda una literatura sobre los conflictos ambientales, pero también sobre cómo estos espacios de conflicto aportan, ¿no es cierto?, aportan nuevos conocimientos, hay espacios de conflicto que pueden llevar a una comprensión nueva de la naturaleza, ¿ya? No quiero abordar quizás un caso específico en particular, porque como hay tanta gente conectada, no va a ser quizás representativo de todos, pero es importante pensar que en el fondo estos espacios de liberación que hoy en día existen cada vez más, ¿no es cierto?, espacios donde tenemos que ponernos de acuerdo, donde hay distintos actores que están involucrados, son interesantes para ver justamente cómo podemos de alguna manera entender estos conceptos, ¿ya? Entonces, el enfoque de las controversias lo quería traer hoy día como una suerte de metodología, pero también de enfoque teórico, metodológico, que permite ver estos elementos divergentes, o sea, a partir de la idea de que no tenemos un acuerdo de lo que es la naturaleza, yo estoy en Santiago, ¿no es cierto?, y para mí naturaleza es la precordillera, pero resulta que para una empresa que quiere construir viviendas en la precordillera, ¿no es cierto?, esa naturaleza tiene otro valor, otro significado, y esos conflictos constantes de definición y de delimitación, obviamente que entran entran en conflicto, pero también desde esos conflictos surgen encuentros de conocimiento que cada vez más, digamos, aportan al debate en la medida que cada vez más hay que incluir los conocimientos locales, etcétera. Justamente hoy día está revisando, por ejemplo, toda la literatura en cuanto a la gobernanza climática internacional, ¿no es cierto?, y no hay informe internacional que no diga, ya sea de la ONU, la CEPAR o los organismos que sean, los institutos que sean, ¿no es cierto?, que no diga que hay que incluir los conocimientos locales que pueden aportar, ¿no es cierto?, a la crisis climática, que hay maneras, ¿no es cierto?, de construir esas formas de mitigación y adaptación al cambio climático desde los conocimientos locales que pueden ser súper importantes. El problema es que justamente estos espacios de controversia se generan cada vez más porque digamos que hay ciertos conocimientos que son más reconocidos o más legítimos, en particular por las políticas públicas, hay espacios que tienen más legitimidad, ¿ya?, y si tomamos el caso del cambio climático, notoriamente la legitimidad la ha tenido la ciencia, ¿no es cierto?, y en la medida que estos espacios de controversia evacúen o no le den un espacio central a los conocimientos locales o a los conocimientos indígenas, por ejemplo, los conflictos van a ser aún mayores y en el caso de Chile a mí me ha tocado observar instancias de participación donde están en juego estos distintos conocimientos y estoy generalizando, obviamente no en todos los espacios es así, pero tenemos esta tendencia, ¿no es cierto?, a esta supremacía de la ciencia en que los científicos o las científicas, ¿no es cierto?, hay una, ¿cómo se llama?, transferencia de los conocimientos científicos y creemos que en el fondo eso es participación, ¿no es cierto?, o sea, como en el fondo entregar conocimiento científico y que nosotros todos los humanos y las personas manejemos los conceptos del cambio climático, por ejemplo, eso sería una forma de sensibilizarnos en torno al cambio climático, pero las experiencias, ¿no es cierto?, de democracia participativa, etc., muestran que no solo puede ser así, no solo los conocimientos tienen que ir unidireccionales, digamos, sino que también sería importante que esas y esos científicos pudieran aprender de esos saberes locales que, claro, tienen otras escalas, tienen unas escalas que son mucho más micro y tienen una intervención, obviamente no son modelos, ¿no es cierto?, globales que quizás pueden predecir el cambio climático de acá a 50 años, pero sí son instancias reparativas, digamos, que pueden ayudar a mejorar la convivencia en la naturaleza. Voy a ir mirándola ahora porque... Entonces, en este contexto de extrema incertidumbre en la que vivimos hoy día, ¿no es cierto?, leemos todos los días las noticias, ojalá hubiera más información todavía, ¿no es cierto?, pero leemos las noticias que Chile es de los países más vulnerables frente a la escasez hídrica, etc., tenemos esta incertidumbre, ¿no es cierto?, que además está influenciada por la incertidumbre colectiva de que no logramos ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, y en eso los jóvenes, al menos de lo que yo he podido ver en temas de activismo climático, los jóvenes están a años luz de lo que hizo probablemente mi generación en términos de acuerdos, ¿no es cierto?, y de llevar a cabo acciones, etc. entonces esta incertidumbre del contexto en el que vivimos, en el contexto ambiental en el que vivimos, se ve aumentada por esta incertidumbre de no saber, ¿no es cierto?, no sabemos cuál va a ser la política de enfrentar la escasez hídrica, por ejemplo, vivimos la incertidumbre que sabemos que va a haber una escasez hídrica, pero, lo voy a poner en el, cómo uno lo puede vivir en la vida cotidiana, o sea, vemos muchos de los patios que se riegan, ¿no es cierto?, en Santiago, pero sabemos que hay escasez hídrica, entonces tenemos esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con las políticas, no sabemos cómo se va a aplicar, no sabemos cómo se va a determinar, entonces estudiar estos espacios, ¿no es cierto?, de encuentro, implica primero crear estos encuentros, y en Chile son muy pocos esos espacios donde podemos ver reunión de actores empresariales, sociedad civil, ONG, fundaciones, actores políticos, representantes políticos, ¿no es cierto?, que puedan sentarse a debatir sobre esta, sobre esta instancia. Bueno, y aquí voy a hacer un poco el traslado, perdón lo brusco, pero voy a hacer el traslado a de Latura a Descolá, que es otro de los grandes antropólogos que ha estudiado la naturaleza, y para ir después quizás a casos más concretos, y bueno, Felipe Descolá, solo para introducir en una línea, fue uno de sus grandes libros donde él justamente trabaja esta relación de la naturaleza con la cultura, fue en la Amazonía con los achuar, con grupos indígenas y lo interesante de su trabajo es que en el marco quizás ahora no nos parece tan novedoso, y ha sido muy criticado por muchas cosas, pero lo novedoso de su trabajo es que al menos para la antropología antes parecía muy natural esta convergencia de lo que era la naturaleza y la cultura, y en el fondo era como el equivalente de como en la sociedad occidental se entiende la ciencia y la cultura, o sea, en la sociedad occidental entendemos que la modernidad o la modernización o volvernos modernos implica volvernos racionales, seres racionales, seres científicos y dejamos atrás la que sería la cultura como folclorizante, ¿no es cierto? En cambio en la antropología veían las sociedades no occidentales la naturaleza ¿no es cierto? como lo salvaje eso todos lo sabemos no tienen nada de novedoso eso, pero lo salvaje ¿no es cierto? y la cultura sería como esta cosa más racional más seria este ámbito como de volvernos modernos en las culturas no occidentales sería volver tener esta cultura desarrollada ¿no es cierto? entre comillas y lo interesante bueno estoy resumiendo muy muy rápidamente pero lo interesante del trabajo de Descolá es que él dice que finalmente no existe esta separación ¿no es cierto? que en muchos de los ámbitos de los grupos achuar y que él compara con otros grupos indígenas hay relaciones interpersonales que están imbricadas ¿no es cierto? y si nosotros lo pensamos hoy en día si ustedes agarran un texto de Descolán que habla como por ejemplo el hecho de soñar con puntas de flecha implicaba después una buena casa hoy en día nosotros también tenemos esa manera de razonar ¿no es cierto? y de pensar también sentimos que si soñamos con que nos va a ir bien pensamos que después nos va a ir bien en la prueba etcétera y entonces lo interesante de su trabajo es que nos permite dejar de separar estas entidades naturaleza cultura y ver que en el fondo hay toda una relación de complicidad antagonismo seducción depredación que es mucho más compleja que dos ámbitos separados y lo mismo pasa hoy en día si pensamos en las relaciones que tenemos con la naturaleza muchas veces yo mal uso el agua pero tengo conciencia ambiental y me preocupa la escasez hídrica pero muchas veces también o no sé contaminamos o no reciclamos estamos llenos de esas contradicciones ¿no es cierto? nosotros hablaba con una amiga y decíamos sí hay un detergente que es súper barato porque como está todo tan caro sí pero bueno vamos a matar a las ballenas pero bueno ¿qué hacemos? entonces estamos constantemente en esa contradicción y en ese debate ¿no es cierto? que implica que finalmente no estamos separados de esos ámbitos o yo quiero creer al menos ¿no es cierto? que los humanos no somos o las personas no somos tan malas ¿no es cierto? y tenemos en el fondo ese vínculo y esa relación que hemos ido progresivamente construyendo ¿hasta qué hora hablo más o menos? ¿6.40 dijimos la primera parte o no? sí hasta las 6.40 puede ser ya y otro texto que les voy a dejar acá que lo pueden googlear después y descargar por eso no los mandé antes porque son textos que están muy disponibles que es un texto que se llama esperando a Gaya de Latour que es cortito y que bueno en este texto habla de de hartas cosas de relación arte-ciencia y también bueno de cambio climático etcétera y habla como de esta dificultad que tenemos nosotros ¿no es cierto? de nosotros ser los que causamos todo esto de esta responsabilidad pero también esta culpabilidad y que se ha transformado también en las nuevas generaciones ¿no es cierto? en ecoansiedad y en una serie de problemas que padecemos ¿no es cierto? además de la contaminación y todos los efectos que trae pero en el fondo está este sujeto político moral pensante que somos nosotros y que que si existe es en nosotros ¿no es cierto? ¿por qué? y la pregunta que se hace él es ¿por qué tenemos esta incapacidad de decir sí provocamos esto estamos estamos interminando a la naturaleza ¿no es cierto? hemos provocado esto ¿qué podemos hacer? ¿cómo nos hacemos? y que por eso vuelvo a los jóvenes ¿no es cierto? y los colectivos jóvenes que ellos sí probablemente se están haciendo esta pregunta mucho más que mis generaciones y para atrás pero esta capacidad de que primero tenemos que entender que hay un nosotros y por eso él habla del componer este mundo común ¿no es cierto? entender que hay un nosotros para entender que somos los responsables en tanto que nosotros pero esa dificultad dice él es mayor ¿ya? no es tan fácil digamos de resolver o de constituir ese nosotros y lo importante es que en el fondo todo esto surge a partir de de la entrada ¿no es cierto? a la historia de la humanidad y ahí les puedo dejar otro texto después de también para descargar de Chakravarti que es un historiador que ha hecho la historia del cambio climático cómo aparece este concepto de cambio climático lo puedo anotar en el chat después o por ahí lo debo tener escrito en una de las láminas Chakravarti y que en el fondo le muestra cómo llega y Latour también lo hace y tienen algunos libros y textos en que dialogan los dos cómo entra este nuevo sujeto que es la Tierra ¿no es cierto? a la historia de la humanidad cómo los humanos los científicos los políticos los antropólogos las antropólogas todos los que estamos acá también nos empezamos a preocupar este sujeto político que es la Tierra ¿no es cierto? cómo la hemos afectado cómo ella también nos afecta a nosotros en términos de cómo cambia la atmósfera ¿no es cierto? cómo cambia el CO2 etcétera entonces esta Tierra que antes era un ente ¿no es cierto? que había que colonizar gobernar conocer describir que era mucho más taxinómico no sé cómo decirlo que en el fondo había que estudiarla en términos de datos y de mediciones y la brújula y todos esos artefactos que permitían de alguna manera aprender la Tierra ¿no es cierto? ahora se transforma en un sujeto también de conflicto ¿no es cierto? que implica una gobernanza que implica leyes que implica posiblemente algo que o quizás nunca no sé no soy historiadora si hay historiadoras acá podrán después decirlo pero quizás nunca como antes tantos estados se habían juntado a debatir sobre el futuro de la Tierra ¿no es cierto? quizás después de las guerras mundiales y las bombas nucleares etcétera pero nunca estados se habían juntado de esta manera como a pensar la Tierra ¿qué va a pasar con la Tierra? entonces como este sujeto político que entra a la discusión ¿ya? entonces ¿por qué es importante desplegar esta noción de naturaleza y no considerarla como un solo ente ¿no es cierto? como no solo definirla como desde lo que podría ser la referencia más decimonónica enciclopédica ¿no es cierto? es que los límites como ustedes ven son bastante difusos entra la Tierra también entre los humanos ¿no es cierto? no solo donde nuestras acciones tienen lugar esta visión que hemos pensado la naturaleza como este paisaje si pensamos en un cuadro del siglo XIX si pensamos en una pintura no tengo por acá ninguna pero estas típicas imágenes ¿no es cierto? de la naturaleza pero también la Tierra actúa sobre nosotros y viceversa o sea hay esta relación que se está constantemente desplegando entre entre los humanos y los no humanos entonces para la TUR hay distintas dimensiones que están imbricadas ¿no es cierto? que es esta esta consideración política de la naturaleza cómo se va creando una composición progresiva de este mundo cómo se crean colectivos ¿ya? cómo por ejemplo podemos crear colectivos de repente para trabajar juntos colectivos que antes no existían o que no interesaban o que posiblemente nunca se hubieran reunidos sino fuera para debatir en torno a los glaciares o debatir en torno a un conflicto o defender un bosque etcétera cómo se esa política entonces se va componiendo progresivamente está el elemento social que sería esta asociación de elementos que son heterógenos que no son solo humanos como las bacterias y después les puedo enviar algunos un texto que escribimos entre varias colegas biólogas arqueólogas como por ejemplo en el desierto de Atacama no solo hay humanos y un desierto sino que hay salares hay virus yo ponía el caso del virus ébola la pandemia en fin está el subsuelo el suelo los glaciares un montón de dimensiones que implican puntos de vista heterogéneos y por eso hay una cuestión ontológica en que posiblemente nunca vamos a estar de acuerdo entre estos actores distintos porque venimos de estos mundos distintos que tienen significados distintos para nosotros y que posiblemente también lo que sucede con esta noción con la idea de las naturalezas es que tenemos afectos respecto a eso que tiene que ver con dónde crecimos cómo nos desarrollamos cómo aprendimos a querer esos entornos sobre todo hoy en día que son entornos frágiles que hay que proteger entornos dañados ¿no es cierto? cómo nos vamos implicando políticamente con esos espacios entonces en el fondo en esta modernidad ¿no es cierto? no podemos ir diferenciando estos distintos ámbitos y bueno esta va a ser la última lámina antes de hacer una pausa ¿por qué como ser humano nos sentimos tan sobrepasados impotentes ante la crisis ambiental a las que nos enfrentamos volviendo a esta idea ¿no es cierto? que planteaba Bruno Latour aunque la idea occidental de naturaleza que ustedes la ven ahí como con mayúscula arroja inmediatamente el poder legislativo en el fondo y vemos que ¿no es cierto? tiene implicancias legales en el fondo para poder proteger la naturaleza necesitamos ¿no es cierto? de instrumentos legales de gobernanza etcétera y es solo desde el antropoceno es decir poniendo al ser humano como responsable ¿no es cierto? de lo que está sucediendo que la dimensión de la política de la naturaleza se vuelve evidente para todos es ahí que se de alguna manera se politiza esta relación ¿no es cierto? Gaia que es el nombre que él le da a esta controversia ¿no es cierto? esta figura controversial de la naturaleza que sería equivalente a lo político donde la biosfera es este ser complejo dotado de una organización interna que promueve su bienestar y donde también participan en el fondo unos grupos humanos divergentes o también colectivos que están implicados en esta protección de este entorno yo creo que hacemos una pequeña pausa para ir a buscar un vaso de agua quizás algo así si hagamos una pequeña pausa de cinco minutos ya por mientras si quieren reflexionar sobre la pregunta inicial de qué es para ustedes la naturaleza o qué componentes son parte o no de la naturaleza ya y voy y voy a la naturaleza o no de la naturaleza Gracias. 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 Agenda Silencio Los derechos humanos yo creo que cada vez están más relacionados cuando uno lee como el Acuerdo de Escazús o otros, son como finalmente los derechos de la naturaleza van de la mano también y un poco volviendo a esta idea de las relaciones humanas-naturaleza, es como si la capacidad de existir de la naturaleza por sí sola no estuviera segura. Entonces, gracias a también la acción de las defensoras, los defensores, las activistas, etcétera, y que hay que proteger, ¿no es cierto? Y también esas personas que en el fondo están afectadas por esos efectos de la naturaleza también, es como inseparable. Voy a tratar de pasar un poco rápido, escribí unos textos muy largos pensando en discutir y en conversar sobre estos textos, pero quizás es mejor avanzar un poco sobre las preguntas y todo más, dejar un espacio más hacia el final. Solo para volver con esta idea, ¿no es cierto?, que también es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿qué tiene que pasar para que nos sintamos responsables, no es cierto?, y no solo responsables, sino como para no sentirnos tan impotentes frente al tema o a la crisis climática. ¿Qué tiene que pasar, o sea, como en el fondo, qué tiene que pasar para que las escalas de discusión a nivel político, en esta escala esté también la crisis ecológica, ¿no es cierto?, como uno ve los debates políticos continuamente o día a día, y la importancia que de repente atribuimos, ¿no es cierto?, si pensamos al trabajo o ciertas discusiones que tienen que ver con el ámbito laboral, social, etc., tienen mucho más presencia que la crisis ecológica, ¿no es cierto?, y esa es una pregunta que yo me hago como, ¿en qué momento se puede hacer ese vuelco? Muchas veces hay toda una literatura que explica que en el fondo en países que tienen necesidades mucho más básicas, ¿no es cierto?, como países mucho más pobres o donde hay una gobernanza, donde hay en el fondo un estado mucho más débil, es mucho más difícil pensar estos temas, y hay una tendencia también en la literatura a mostrar que en el fondo, o que da cuenta en el fondo que estos temas son de países ricos, ¿no es cierto?, o de países ricos o que finalmente se te tiene que derretir el hielo debajo de los pies para que tú puedes hacer como este cambio de pasar como de la impotencia a la acción o a la consideración, etc. La naturaleza ya no es lo que se abarca desde un punto de vista distante al que el observador puede saltar idealmente para ver las cosas como un todo, sino al ensamblaje de entidades contradictorias que deben ser compuestas como un conjunto. ¿A qué se refiere esta idea de la tour? Es que la naturaleza no es este paisaje, ¿no es cierto?, no es esto que está detrás, como está justamente la otra día conversada con una amiga historiadora del arte que trabaja sobre la cordillera como paisaje, y la naturaleza ya no es esta idea que está de fondo, ¿no es cierto?, como la montaña que está de fondo de Santiago, sino que es este ensamblaje, ¿no es cierto?, de contradicciones. Podemos querer hacer muchas cosas con la naturaleza o en la naturaleza, o hablar al mismo tiempo de recursos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que pudiera parecer a priori como un concepto contradictorio y que entra en conflicto, la idea de recurso, porque recurso que va a ser explotado, ¿no es cierto?, con la idea de protección, por ejemplo, y estas contradicciones que son partícipes de esta relación humano-naturaleza. Entonces, en vez de tratar de distinguir la que ya no se puede distinguir, porque él habla de este ensamblaje, ¿no es cierto?, donde están, de nuevo, vuelvo, los científicos, las predicciones, las proyecciones, los mapas, etc., las relaciones, las experiencias, hagamos tres preguntas claves para poner él. ¿Qué mundo están ensamblando? ¿Con quiénes se alinean estos mundos, no es cierto?, ¿con quiénes se alinean estas posibilidades? ¿Y qué entes proponen vivir? O sea, ¿cuál idea de futuro, finalmente, está proyectada aquí? Después de todo, eso es precisamente lo que ha permitido, dice el rastrear a los académicos, rastrear cómo el origen antrópico, es decir, la responsabilidad humana, de este clima que se ha vuelto raro, por así decirlo, entre comillas, ¿no es cierto?, un hecho que hace 15 o 20 años se consideraba bien establecido, se ha reducido a los ojos de millones de personas al nivel de una mera opinión. O sea, en este sentido, si pensamos en las negociaciones que ponen el foco en la naturaleza, y recientemente en Chile también lo vivimos, ¿no es cierto?, con la discusión sobre la ley de la naturaleza, respecto, por ejemplo, al debate que se dio ahí en torno a las salmoneras, cómo, de repente, ¿no es cierto?, aún cuando vemos que estadísticamente el clima o la preocupación por el cambio climático tiene una tasa muy elevada, ¿no es cierto?, un porcentaje muy elevado entre la población, vemos que finalmente esto no se traduce directamente en legislaciones o en gobernanzas, y lo mismo pasa en la arena internacional, en las negociaciones, vemos cada año, ¿no es cierto?, los resultados de los, por ejemplo, la COP, etc., o de los informes científicos y el poco efecto o nulo que tienen algunos países, prácticamente nulo en muchos de los países, ¿no es cierto?, parecerá ser como una opinión, una opinión de los científicos. Les quería dejar acá este trailer, que lo pueden ver después, les puedo mandar el link o copiárselos en el chat, o lo pueden buscar ustedes mismos en YouTube, de una película que se llama, un documental que se llama Mañana, que releva distintas iniciativas a nivel mundial, ¿no es cierto?, de gente que está haciendo algo, ¿ya? Entonces, también me parece que, sobre todo en el mundo académico, hay una suerte de pesimismo, ¿no es cierto?, porque también, bueno, los científicos, por ejemplo, en el caso del cambio climático, ha sido liderado por las y los científicos, entonces, vemos que ahí hay una suerte de que en el fondo ellos, ellos han sido los portadores, de alguna manera, del problema. Yo no he visto la última película esta, donde estos científicos, ¿no es cierto?, que van a discutir, y no me acuerdo quién actúa, si Brad Pitt, o uno de los famosos, pero donde en el fondo está esta versión heroica, ¿no es cierto?, del sacrificial del científico, de la científica, pero creo que también hay un vuelco en los últimos años, por pensar también las formas de reparación, las formas, las iniciativas, y todas las dimensiones que, de alguna manera, los colectivos, que están haciendo un montón de cosas, pero que tienen, vuelvo a esta idea, no sé lo que decían al principio, que tienen una microescala, y que por ende, por ser microescalares, tienen poca atención, de los académicos, de las académicas, pero también de las políticas, etcétera. Bueno, y este documental identifica estas distintas iniciativas y las muestras, ¿no es cierto?, y yo creo que eso es algo interesante que está pasando hoy en día, una muestra también de documentales en torno a la naturaleza, hace poco en Santiago, este documental que salió también hace poco sobre la vida de Tompkins, ¿no es cierto?, y en el fondo de proteger esos territorios, y yo creo que hay una suerte de heroicización, no sé si se ocupa esa palabra, pero que en el fondo se han vuelto como héroes, ¿no es cierto?, pero que detrás de eso, también hay muchos trabajos cotidianos de defensoras y defensoras, de activistas, o de personas que no se identifican necesariamente con estas categorías, que son globales muchas veces, ¿no es cierto?, o que les son ajenas, pero que sí están protegiendo, relacionándose, ¿no es cierto?, redefiniendo la crisis climática a una escala mucho más micro. Y la pregunta con este documental que les dejo aquí planteada es ¿qué relaciones ven en este documental? ¿Qué relaciones podemos ver? Un poco de lo que hemos estado conversando acá, ¿no es cierto?, entre humanos, no humanos, científicos, activistas, defensores, etcétera, que piensan un poco en las relaciones, o mismo en sus vías cotidianas, ¿qué relaciones, cuando piensan en la naturaleza, ¿qué relaciones establecen, o muchas veces están obligados a establecer, para poder pensar esta idea? No sé si lo dejamos hasta acá, o para dejar un espacio de conversación, o sigo, no sé cómo estamos con los tiempos. Estamos súper bien con el tiempo, todavía nos queda media hora. Ya, entonces voy a avanzar un poquito más, y quizás dejamos unos 20 minutos al final, para la conversación. A ver si lo, o no. Sí, en el chat están preguntando, ¿dónde se puede ver el documental completo? Ah, no sé, yo lo vi en francés, pero no sé dónde se puede ver en español, me imagino que se podrá descargar ilegal por ahí, pero no, no tengo el link. Quiero avanzar, voy a saltar un poco todos estos extractos, y aquí, este texto sí se puede descargar, por eso les puse la foto, que es La naturaleza, se los recomiendo, que es un diálogo de Filipe Descolá con Florencia Tola, de una editorial argentina, y que está en libre acceso, y se puede descargar en PDF. Y como van a ver ahí en el libro, en el fondo, no entrega nunca una definición de la naturaleza, ¿no es cierto? Sino que entrega y reflexiona sobre todas las relaciones que existen cuando pensamos la naturaleza. Y a lo que quiero ir en este último ratito, me voy a saltar acá un poco esta parte de, o como para cerrar esta parte, ¿no es cierto?, de las relaciones, de la visión más antropológica de la naturaleza. Es como él muestra que finalmente este espacio, este lugar, este territorio, que puede tener un sinfín de nombres, que en este caso era la selva, el Amazonas, ¿no es cierto?, se veía como este lugar salvaje, y así lo había construido la ciencia y la academia desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, finalmente era un lugar que estaba hipermodificado, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en muchos territorios, en Chile, si pensamos en el norte, que estoy ahora trabajando con arqueólogos, donde encuentran restos de hace 10.000 años, ¿no es cierto?, de utensilios y cerámicas que permiten demostrar la relación que había con estos bosques, ¿no es cierto?, y cómo los usos que tenían, etc., en el fondo son territorios, espacios, naturalezas, que son modificadas por estos hábitos, estas tradiciones culturales, agrícolas, y que en el fondo no había una sociedad que había caído del cielo en este ambiente natural, que es como siempre nos han mostrado, probablemente desde que veíamos los monitos cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, el libro de la selva, etc., este niño que cae en la selva, y ahí está este lugar maravilloso, prístino, sino como un proceso de evolución conjunta, ¿ya?, en la medida que nosotros vamos desarrollando una serie de artefactos, de tecnología, que duró miles de años, obviamente, y que en el fondo la selva de por sí es el producto también de estas acciones humanas sobre la naturaleza que la van moldeando, la van transformando, que en algunos casos la pueden perjudicar, pero en otros casos también la pueden defender, proteger, ¿no es cierto?, reconstruir, etc. Entonces la naturaleza no es esta idea de los salvajes, sino que también está hecha, construida por la humanidad, ¿ya?, voy a saltarme acá para llegar a esta idea, a estos otros conceptos que quería dejarles por si les pueden ser útiles, quizás, y aquí voy a hacer un barrio un poco latero académico, pero en el fondo es como para la discusión, ¿no es cierto?, que otros conceptos ha desarrollado la antropología y las ciencias sociales para pensar estas relaciones, un concepto que es central obviamente es el de injusticia, injusticia climática, hoy en día cada vez lo escuchamos más, transición justa, ¿no es cierto?, y desigualdad. ¿Por qué la desigualdad? Porque, bueno, los datos muestran, ¿no es cierto?, que por ejemplo, volviendo al tema de la escasez hídrica, son las mujeres, las mujeres rurales, o en el cambio climático de mujeres indígenas también, las que son las más afectadas o que viven los mayores efectos de esta crisis ecológica, ¿ya? Pero también lo interesante es que frente a esto surge justamente esta idea de democracia ambiental, ¿no es cierto?, esta idea de encontrar estos derechos, estos acuerdos internacionales, que quizás como nunca se crean estos colectivos, estas especialidades que antes no existían, para poder trabajar en el fondo en disminuir esta desigualdad. Y también las desigualdades sociológicas no solo son las relaciones de desigualdades en los conflictos, sino también la desigualdad con la que viven o enfrentamos, ¿no es cierto?, los efectos del cambio climático, de la crisis climática, de la contaminación, bueno, y más que nunca lo hemos visto, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, casos como Quintero Puchuncabí, etcétera. Y que también estas desigualdades tienen que ver con otras brechas rurales, urbanos, ¿no es cierto?, metropolitano, región, hombres, mujeres, niños, adultos, adultos mayores, etcétera. Entonces, entonces, el tema de la naturaleza y del cambio climático tiene que ver con una crisis que en el fondo constituye un tema de justicia global. ¿no es cierto?, y aquí les dejo un texto de Astituyóa que me gusta mucho, que es una geógrafa colombiana que ha escrito mucho, ¿no es cierto?, sobre temas de medio ambiente, naturaleza, desigualdades, y ella explica que en América Latina, por ejemplo, el cambio climático ha implicado transformaciones ambientales, obviamente, lo vemos en Chile, ¿no es cierto?, uno de los países más vulnerables, en las costas, etcétera, pero también respuestas y acciones políticas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con desigualdades de género, etnia territorial, vida, etcétera. Entonces, hoy en día no podemos pensar la naturaleza sin pensar en estos otros factores, ¿no es cierto?, en estas otras dimensiones. La justicia climática, finalmente, el cambio climático es un asunto de derechos humanos, como estábamos viendo, ¿no es cierto?, afecta nuestras vidas, afecta nuestra salud, a nuestros niños, etcétera, y el tema de desigualdad y de injusticia ha afectado también otras dimensiones, sobre todo que vemos en América Latina, como las demandas de los pueblos indígenas, en que ellos se han centrado, ¿no es cierto?, en su autonomía, en su autodeterminación, para poder decidir, justamente, y ahí el concepto de naturaleza, territorios, adquiere un sentido político muy latente, muy importante, ¿no es cierto?, que obviamente no tiene que ver con las mismas definiciones que tiene el Estado de Nación, que siempre ha pensado la naturaleza en términos de recursos, ¿no es cierto?, de explotación, de bienes, ¿no es cierto?, y frente a otras comunidades, en particular comunidades locales, que piensan los territorios desde otras perspectivas. Lo que señala, lo interesante que señala Astituyóa, es que las demandas de justicia climática, si las pensamos desde las perspectivas y las vemos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, y en particular desde la mirada de las mujeres indígenas, articulan problemas locales con problemas globales, ¿no es cierto?, que se basan en distintas dimensiones y que no es algo que ocurra regularmente. Y hoy en día, si pensamos que muchos de los activistas, por ejemplo, indígenas, están conectados, están creando alianzas, ¿no es cierto?, fuera de los Estados-Nación, ya no son las relaciones únicamente dentro de los Estados-Nación, sino que hay configuraciones, conglomerados, alianzas, que permiten de alguna manera estos trabajos conjuntos, y buscan en primera medida reversar las desigualdades basadas en las nociones duales de cultura y naturaleza que veíamos al principio, repensar las políticas globales, ambientales y climáticas, ¿no es cierto?, y ahí volvemos un poco solo para anunciarlo, pero ahí está muy presente el tema ecofeminista, por ejemplo, que de alguna manera ha buscado refundar o repensar esta idea ecofeminista que viene de feministas blancas que veían en el fondo que proyectaban en mujeres indígenas de alguna manera como una responsabilidad causal solo por el hecho de ser indígena y asumir este vínculo con la tierra, con la naturaleza en el fondo y que finalmente se traduce en una recarga de cuidado política ¿no es cierto?, en términos de lo que implica diariamente ser las guardianas de la naturaleza, entonces repensar estas políticas globales, ambientales y climáticas, reconfigurar también en el fondo cómo podemos reconfigurar las problemáticas legales y los alcances de los derechos reconocidos en contextos internacionales, pero también nacionales y locales y finalmente ver incluir las demandas culturales y las múltiples perspectivas que pueden haber en estas relaciones también. Entonces, esta naturaleza climatizada que está afectada también por el problema del cambio climático permite en estos marcos indígenas locales a través de los conocimientos locales también otras concepciones de naturaleza ¿no es cierto? El reconocimiento también de otras maneras de gobernar digamos estos entornos y de alguna manera cuestionan una forma de crear una gobernamentalidad climática como si fuera una manera que se pudiera pensar en todos los territorios. Voy a avanzar acá un poco para poder saltar acá esta parte porque quería llegar un poco a anunciar esta idea también de finalmente este concepto de ecología política que también rompe el mito de la naturaleza como si fuera este ámbito ¿no es cierto? salvaje pre-político que no tuviera política ¿ya? y este enfoque de alguna manera permite cuestionar las formas de generar conocimiento sobre la naturaleza como un ente político donde hay juegos de poder obviamente ¿no es cierto? interrogando quiénes son los ganadores los perdedores de estas relaciones y un caso emblemático donde podemos verlo hoy en día la política del litio por ejemplo y para finalizar quería dejarles este otro documental que este sí está en línea entero que es sobre los niños del plomo quizás algunos de ustedes lo conocen y que de alguna manera permite ver esas distintas escalas de cómo vamos problematizando politizando esta naturaleza como por ejemplo estas familias ¿no es cierto? a medida que lamentablemente se van enfermando que se van enfermando los niños que empiezan a presentar síntomas no sólo padecen estos problemas ambientales ¿no es cierto? sino que también van politizándose y van de alguna manera cuestionando esta relación no sólo con el hecho de querer vivir en otro lugar como nos movemos o queremos vivir en otro lugar sino que queremos este es el lugar donde vivimos y cómo podemos pensar de mejor manera este lugar ¿no es cierto? las políticas que permitan cuidar este lugar y me parece que eso también es como una suerte metáfora para pensar de alguna manera como el vínculo climático ¿no es cierto? con la tierra o con el clima a mayor escala